Bienvenidos al canal, este nuevo video donde compartimos diferentes formas de ganar dinero en internet. Ya hace varios días había compartido diferentes alternativas para poder vender tus dólares al mejor tipo de cambio y diferentes opciones para poder traer el dinero a Argentina. Estamos hablando de convertirlos a pesos. Aunque hace poquito subí un video donde el gobierno intenta incentivar a que traigamos dólares, ojo con eso, vayan a ver este video que te lo dejo por acá para que puedan ver de qué se trata, que la verdad que para mí que tienen que verlo, van a entender varias cosas ahí. Pero bueno, nada, dejemos esto por acá y les voy a explicar que hay una alternativa más que encontré para poder vender tus dólares, ya sea para Payoneer y para Paypal, lo cual me parece interesante y por supuesto obviamente está en vos tomar las mejores decisiones. Yo aquí en este canal te comparto muchas alternativas y vos ahí decidís cuál te gusta más. ¿Estás listo? Vamos a la pantalla y comenzamos. Bien, como siempre yo he decidido recomendar a las personas o a los canales de la cual yo tomé la información. Este es el canal de la chica que es el único video que acabo de ver y me pareció interesante compartirlo. Y nada, le mando un saludo, no sé quién es, no tengo ni idea, pero le mando un saludo y gracias por la información porque fue muy valiosa. Vamos a hablar acerca de lo que menciona en este video, esta forma de vender los dólares y yo te lo voy a compartir. Primero que nada tenés que tener una cuenta en Teleram porque es aquí donde vas a poder aprovechar esta alternativa. Esta es la cuenta, este es un grupo, se llama Compramos tu saldo Paypal y acá debería aparecer como Payoneer también, pero no sé por qué no aparece. Y bueno, básicamente acá te dice que, hola miembros, para poder hacer tu primer cambio fácil y rápido y seguro, escríbeme, ok, vamos a escribirle a esta persona cuando ya decidamos operar. Acá tenemos horarios, sí, para esta operación y básicamente, básicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ir acá, vamos a ir aquí a fotos y vamos a ver exactamente esto. Esto es lo que considero que es valioso para muchos. Entonces, miren esto, me pareció interesante compartirlo. Bueno, por supuesto esto va a cambiar todo el tiempo, o sea, ahora le estoy mostrando estos números, pero con el tema del precio, el dólar, que todo el tiempo sube y baja, qué sé yo, es una locura. Les comparto una alternativa más para que ustedes vean una opción para poder vender sus dólares. Intercambio protegido, mercado pago, banco, Wallab, Rubán, Prex, sí, la verdad que son varias opciones para poder mandar tus dólares a las billeteras virtuales en 15 minutos. Es la transferencia por CBU barra CBU y esto se hace a través de Paypal o Payoneer. Son las dos plataformas que esta persona maneja. Acá tenemos lo que es el dólar y pesos. Si vamos a cambiar 50 dólares o más, acá tenemos el precio para la venta. Obviamente, cuanto más dólares vendas, acá tenemos el precio para lo que es la conversión, ¿no? Eso es obvio. Pago por comisión de Paypal, por supuesto, eso lo tenemos que entender. Hay una comisión que Paypal te está comiendo. No tenés que preocuparte porque eso lo asume la persona que te va a intercambiar. 2.500 o más, consultame en el día para poder darte una mejor cotización. Por eso, tío, cuanto mayor sea la cantidad de dinero que querés vender, va a ser mejor el precio. Eso está bueno. Y Paypal lo mismo, ¿sí? Acá tenemos, si tenemos de 50 dólares o más, son 238 en este momento. De 1.000 dólares o más, 2.43 en este momento. Y bueno, acá también dice exactamente lo mismo. Si pedís más de 2.500 dólares, podés consultar para que te dé mejores cotizaciones. Porque obviamente esto no se opera todo el día. Esto es una persona. Así como te mostré en otras ocasiones, personas que hacen intercambio. O sea, ya no estamos hablando de empresas. Estamos hablando de personas que hacen intercambio. Acá también es una persona que hace intercambio y que está dispuesto a darte una cotización interesante para que vas a hacer un intercambio a tu billetera virtual. Por supuesto, ustedes, acá yo no puedo decir, ¿esto es seguro? ¿esto es 100% confiable? No, a ver, me molesta esa pregunta porque acá estamos recomendando a una persona. Incluso a veces una empresa también podría fallar. Si las grandes empresas fallan, ¿cómo no fallar a una persona? Sean cuidadosos con su dinero. Prueben, prueben esta persona, este contacto con un dinero, digamos, con 50 dólares, 100 dólares para ver cómo trabaja, si tiene buena reputación. Igual les cuento que si vamos acá, van a ver, como les dije, esto es por horario, a partir de las 8 hasta las 15, o sea, hasta las 17 horas, esta persona deja abierto el chat. Y bueno, acá tenemos usuarios que han hecho operaciones y hacen preguntas y demás, ¿entiendes? Entonces, lo que vos tenés que hacer, vamos a ver que, por ejemplo, si le das acá los mensajes fijados, va a haber una persona que siempre es la que comenta. Y creo que el muchacho este, vamos a ver, se llama Juan Manuel. Esta es la persona con la que operamos. De hecho, si vos vas acá, le das a click y te lleva al usuario. Entonces, vos entras, o sea, directamente cuando vos entras al grupo, decís, quiero operar durante la franja horaria que ellos, o sea, que abren el chat. Quiero, no sé, quiero vender dólares en Pioneer, ponele. Y esta persona se pone en contacto con vos y te da la mejor cotización del momento para que vos hagas una operación de cambio. Vos ves si te parece bien, vos fijate la cantidad, como te digo, proba, a ver qué onda y demás. Pero creo que está interesante para que le saques el mayor provecho. Como vimos recién, esta operación no tarda tanto tiempo, tarda 15 minutos por la transferencia. Es decir, vos lo que tenés que hacer es, de PayPal o de Pioneer, hacer la transferencia a donde te va a indicar esta persona. Le mandas un comprobante, como ya se ha hecho en otras veces, no es ninguna cosa rara. Le mandas un comprobante a esta persona de que le hiciste la transferencia. Y en 15 minutos, literalmente, vas a tener en tus billeteras virtuales o en tu cuenta bancaria, donde vos indiques, vas a tener el depósito en pesos a la mejor cotización. ¿Sí? Eso es lo que indica esta plataforma. Así que, bueno, simplemente les estoy dejando una alternativa más para vender sus dólares. Hemos compartido empresas para vender dólares, ahora estamos compartiendo a diferentes personas. Estos son emprendedores, que básicamente vieron la oportunidad de que mucha gente tiene necesidad de vender sus dólares y pueden darle al mejor precio. Eso es ser inteligente. Realmente me parece interesante que muchas personas ofrezcan la posibilidad de vender esos dólares al mejor precio. Está bueno. Como siempre digo, la opportun crisis está ahí. Si la sabes sacar provecho, lo vas a aprender súper sencillo. Esta persona entendió una necesidad y él puede suplir esa necesidad. Como lo hemos mostrado en otras ocasiones con otras personas. Por supuesto, no tenés que creerme a mí. Puedes probar, te voy a estar dejando abajo en la descripción. El grupo, sí, o también lo podrías buscar, pero tenés mucho cuidado porque pueden haber grupos clonados. Capaz no es la persona, capaz te puede, digamos, no... La puedes pasar mal, o sea, que te van a estafarlo, básicamente. Te sugiero que abajo en la descripción hacerle clic en lo que es el enlace para que puedas acceder al grupo real de esta persona. Y bueno, nada, de ahí tengas una opción más para poder vender tus dólares. Decime qué te pareció esta información. Decime si te gustaría probarlo. Muchos de ustedes tienen, digamos, cobran dólares en estas plataformas y necesitan venderlo. Y a veces no tienen tantas alternativas. Y yo vengo a tragarles una nueva alternativa para que ustedes evalúen la mejor opción que a ustedes les parezca. Nada más por este video. Gracias por vernos. Síganos en redes sociales. Tenés el link abajito en la descripción. Si tenés preguntas al respecto, déjamelo en los comentarios que yo te los voy a responder. Y nada más, gente. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. Chau.